La tendencia es hablar más de condición del espectro autista y han pasado 20 años por lo menos y hay muchos cambios desde la manera de nombrarlos desde la manera de trabajar y se requiere justamente es una revisión tanto de profesionales como de personas que trabajan con personas con autismo de los como el gran desafío que transitamos hoy en la actualidad es pensar que justamente las trayectorias educativas y las identidades de todos los sujetos son diversas y a partir de ahí es que tenemos que empezar a pensar la integración con mayúsculas y centrándonos en las experiencias individuales de cada uno de los sujetos en este último tiempo hemos pasado desde una mirada más de un modelo hegemónico médico a un modelo social en donde la conceptualización y diagnóstico en un primer momento en el manual del DCM4 era considerado como un trastorno generalizado del desarrollo y a partir de la nueva revisión de este manual se considera como trastorno del espectro autista dentro de el trastorno del neuro desarrollo así considerado siempre se dijo que son personas que están en su mundo y hoy más que nunca sabemos que están en el nuestro y que tenemos que aprender a trabajar y a comunicarnos con ellos y el otro gran desafío es aprender junto a todos en el aula si lograr esa comunidad es lograr tender puentes entre la teoría y la práctica creemos que la inclusión en la actualidad tiene un gran soporte en la teoría un gran desarrollo teórico pero que todavía nos debemos muchísimas acciones para que esta inclusión sea genuina dentro de los contextos educativos formales en pensar que el diagnóstico no debe ser considerado como una etiqueta si sino que nos permita avanzar en la ayuda el apoyo necesario para que ese niño adolescente o adulto pueda incluirse tanto dentro del sistema educativo como en el adulto en lo laboral una persona con estas condiciones no es solo un niño un niño que crece es un niño que llega a ser adolescente adulto que se tiene que encontrar o digamos incluirse en el ambiente laboral si debemos trabajar para que ese aprender junto a otros sea tal cual lo definimos desde la teoría si donde haya un encuentro donde el aprendizaje no solamente sea aprendizaje de contenidos sino también de valores y de respeto hacia el otro en términos de identidades que se van construyendo a lo largo del sistema educativo formal y si pensar en en la diversidad en definitiva que es importante en el género humano en definitiva todos somos diversos y por lo tanto es indispensable pensar en la convivencia en diversidad en una sociedad del siglo 21 como hoy vivimos y y y y y y y y